También como ustedes, muchas veces me hice esta pregunta. Hace muchos ayeres, cuando estar al frente de un micrófono era mi más grande ilusión, por supuesto que me pregunté, ¿y ahora qué? Cuando narraba los partidos de mis amigos, con mi imaginación de niño desbordada, ya jamás pensé que iniciaba el camino que habría de recorrer por más de medio siglo. Vuelven a mi mente mis 17 años, viajando por primera vez hacia miles de radioescuchas. Mi primer programa, los primeros contactos con los personajes de ayer y de siempre. Artistas, intelectuales, presidentes, desde Ruiz Cortines hasta el presente. Pero no escapan en el recuerdo los desánimos, los insabores que también me hacían plantear, ¿y ahora qué? Hoy, frente a ustedes que son, como yo, jóvenes deseosos de penetrar en esta, que más que una profesión es una verdadera vocación, reafirmo mi comprensión de que cada éxito o cada fracaso, con alegría o con tristeza, fueron una página más en el libro de mi historia personal. Cada vez que se escribió el último renglón de cada una de ellas, vino el... ¿y ahora qué? Hoy les puedo decir que hubo en mi vida momentos de una excelsa vanidad, cuando se suma un ladrillo y se marea, pero también de una extrema humildad, momentos de aprender y momentos de enseñar capítulos de paz y también de zozobra, de peligro. Pero también hubo momentos de tomar decisiones. Todo esto en el curso de una carrera, y reitero, por una vocación tan fascinante como la mía y como seguramente será de la mayoría de todos ustedes. Ustedes tienen ya la preparación que les han brindado sus maestros, las maravillosas y adecuadas herramientas que esta universidad ha puesto en sus manos y además el sueño que todo joven tiene de conquistar el sitio que se merece en nuestra sociedad. Ah, y si también tienen ustedes talento, emoción, imaginación, audacia, y la verdadera vocación, adelante. Aquí hay un ejemplo de que sí se puede, y ustedes lo van a alegrar. Adelante. Gracias. Gracias.